Oiga, el próximo 28 de junio se va a llevar a cabo bodas colectivas en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBT+. ¿Quieres saber detalles? Aquí se los decimos. Ellas son Antonia y Mariana, una pareja que desde hace más de 12 años se conocen y se aman mucho. Y este año decidirán unir su amor en las próximas bodas colectivas del registro civil de la Ciudad de México. Pues para estar más establecidas, que tenga también los derechos ella y yo, los de ella y los míos, para que no haya ningún problema. Aparte, porque nos queremos mucho. Acudieron a las oficinas centrales para solicitar más información y así poder unir su amor el próximo 28 de junio en estas bodas de la diversidad. Siempre tengo la oportunidad y siempre le digo que la amo, nada más. Además de las campañas de matrimonio igualitario, también existen reconocimientos administrativos para las familias diversas. Así como el procedimiento administrativo de cambio de identidad de género. Como fue el caso de dos chicas, de Alexa y Alejandra, en donde esta última su padre la acompañó en todo momento. La verdad fue bastante rápido, o sea, yo pensé que me iba a tardar más. Solamente fue como la solicitud, los documentos que entregué y pues ya me dieron fecha para la entrega de los nuevos documentos. Sí, para ella era muy importante el documento. Ya está a punto de terminar su carrera y quería ya que su título saliera ya con su nombre. Con el que ella nací. Bueno, con lo que ella quiere tener. Mientras tanto, estas campañas serán totalmente gratuitas y podrás consultar a través de la página de la consejería los documentos que tienes que llevar. El año pasado fueron 120 parejas justo en la campaña del mes del orgullo y fueron 126 personas que hicieron cambio de género. Nuestro objetivo es poder rebasar el número que tuvimos el año pasado. Con imágenes de Pablo Conde, Telediario César García, Ciudad de México.